Grupo Los Arcos, Los Arcos, Cabana y Lorenza. Lorenza Restaurant no experimenta ni ofrece un menú pretencioso, porque las recetas son familiares y especialidades regionales. El secreto de su cocina consiste en la elaboración de platillos con ingredientes de alta calidad, preparados con una habilidad excepcional y con el propósito de brindar un servicio de la más alta calidad. Se trata de una oferta culinaria de alta gama. En septiembre de 2019, Grupo Los Arcos, de la laboriosa familia Angulo, abrieron las puertas de Lorenza Restaurant, en el espléndido Centro Comercial Paseo Chapultepec, con la doble intención de expandir la oferta culinaria del corporativo y para sorprender al comensal más exigente, ambos objetivos los consiguieron con notable éxito. Lorenza Restaurant no surge sola ni es producto de la improvisación. Su buena cuna viene de Grupo Los Arcos, cuyo primer restaurante, Los Arcos, abrió sus puertas en Culiacán, Sinaloa, en 1977. Es decir, son más de 40 años en el mercado de los platillos a base de productos del mar. El corporativo también opera con la misma pasión y calidad, cabana y mariscos congelados Los Arcos. Estas marcas, negocio, son el trabajo y sustento de más de 2.000 personas, que todos los días entregan lo mejor de sí y han situado a este grupo empresarial entre las mejores cadenas restauranteras a nivel nacional. Grupo Los Arcos en Tijuana es una expansión al noroeste de la ubicación original en Culiacán, Sinaloa. Además, de estos dos restaurantes, el corporativo posee y opera 24 restaurantes en todo México, con tres en Tijuana, Cabana, Los Arcos y Lorenza. Lorenza Restaurant es la estrella del momento y del mañana, porque su cocina está inspirada en las grandes tradiciones culinarias de México, con productos de mar, tierra y aire. Lorenza Restaurant es un concierto completo para los sentidos de quienes toman una mesa en su amplio salón, sabiamente decorado con pinceladas arquitectónicas y pensando en un entorno confortable para el comensal. Siempre creativos en su búsqueda de nuevos platillos. Revista Campestre los premios reconoce por su vocación innovadora y su capacidad para sorprender y satisfacer a los gustos más refinados. Como líder 2019, enhorabuena.